Saaleis tu amor, tú eres tu amor Yo me he leído saber con que, con mi Ya tú, puedes por el Дж Por favor, mi amor a ti Cuero iban sués viendo No voy a mirar a ti Por favor, mi amor a ti No te aguino paraapan Dai de sexen de mi Oh Oh Y yo voy... Y yo voy... Y yo voy... Y yo voy... Lo que se me gusta de la mano de tu amor No, 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 no Es como un amor Y yo voy... Y yo voy... Por favor, enamorate de ti Quiero ver si estás sufriendo cuando hoy te llegue a ti Por favor, enamorate de ti No te hagas mucho más No te hagas sentir feliz Por favor, enamorate de ti Y yo voy... Y yo voy... Por favor, enamorate de ti Por favor, enamorate de ti Quiero ver si estás sufriendo cuando hoy te llegue Y yo voy... 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 Y yo voy...